Miembros del Sindicato de Taxistas de Tulum denunciaron la imposición de dos nuevas rutas de transporte colectivo del tramo Tulum-Felipe-Carrillo-Puerto por parte del dirigente del Sindicato de Taxistas Tiburones del Caribe, Irán Zapata Hipólito, quien además es señalado de beneficiar a estos dos nuevos socios y afectar a los cuatro únicos transportes que elaboran en dicha ruta. Aquí somos cuatro camionetas que estamos elaborando durante todo el año para Carrillo-Puerto y en ocasiones, los fines de semana, los sábados, que es lo que él pone como pretexto que los sábados hay, o sea que hay mucha demanda de pasaje y por eso se requiere dos camionetas más. Es mentira, o sea los sábados en todos los sitios, el Carmen, el Campo, la fluencia de los que trabajan en la construcción, pues sí se requiere transporte y en eso nos apoyan los de Playa del Carmen, o sea los viernes y los sábados, o sea las tardes nos apoyan para ir a los puertos, porque somos cuatro, pero esto nada más se da en el viernes y sábado, durante la semana, ustedes pueden venir el martes, el miércoles, el lunes, y ven cuánto tardamos en salir, o sea nos tarda hasta una hora para salir los cuatro, y nos quieren meter dos camionetas más. Acá es un tema de desorden que está habiendo, en el transporte público, me entristece cuando el gobernador dijo que iba a haber orden en el transporte, me parece que sus secretarios están creando el desorden, y vaya pues aquí hay un responsable y este es Sintra. Al respecto, los entrevistados señalaron también la preferencia hacia algunas familias de los políticos en los que destaca Gilberto de Los Ángeles Gómez Mora, por lo que exigen a las autoridades estatales de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, sancionar a estas personas quienes se han beneficiado del gobierno en los últimos años, y que únicamente dañan a las personas que necesitan de un patrimonio propio. Con información de Roger Mora, Notivisión.